Hola amigos, bienvenidos. Nueva advertencia a Estados Unidos, Corea del Norte prueba un misil antiaéreo. Corea del Norte confirma el lanzamiento de un nuevo tipo de misil antiaéreo en medio de una serie de pruebas similares en las últimas semanas, según informó la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA. Un nuevo misil antiaéreo considerablemente más sofisticado fue lanzado por Pyongyang. En las últimas tres semanas, este es el cuarto test de este tipo. La Academia de Ciencias de la Defensa de la República Popular Democrática de Corea realizó el ensayo de un misil antiaéreo de fabricación propia el 30 de septiembre, señaló KCNA explicando que tal prueba se llevó a cabo con el objetivo de revisar el funcionamiento del misil, así como su lanzador, vehículo de comando de batalla y sistema de radar. Hasta el momento, no hay más informaciones sobre el ensayo ni el lugar de la operación. De acuerdo a los medios, en paralelo con el lanzamiento, el líder norcoreano Kim Jong-un rechazó la propuesta de diálogo de Estados Unidos, afirmando que las líneas de comunicación intercoreanas se restablecerán a partir de principios de octubre. La tensión creció en las últimas semanas en la península de Corea, donde tanto el norte como el sur han hecho gala de innovaciones tecnológicas en su armamento. Estados Unidos criticó las recientes pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte y señaló que estos lanzamientos ilícitos de misiles conducen a la desestabilización de la región y de la comunidad internacional. Mientras tanto, Washington ha mantenido silencio ante el creciente test de Seúl. Pyongyang asegura que su arsenal nuclear y balístico no representa ninguna amenaza para otros países. Solo apunta a un enemigo, Estados Unidos, por su hostilidad hacia Corea del Norte y sus constantes maniobras militares en la península coreana.